Otra de mis contradicciones bíblicas favoritas Génesis Como al principio eran las tinieblas, lo primero que hizo Dios es decir, hágase la luz y la luz se hizo y separó las tinieblas de la luz y a la luz las llamó día y a las tinieblas las llamó noche y así hubo mañana y tarde del primer día Al cuarto día Dios creó las luminarias, el sol y la luna y las estrellas para que alumbraran y fue la mañana y la tarde del cuarto día ¿Cómo es que supo que hubo mañana y tarde en el primer día, en el segundo día y en el tercer día Si los días y las mañanas y las tardes sólo pueden ser identificadas si hay sol El sol es lo que hace que nosotros sepamos que hay día y que hay noche Es nuestra vueltecita alrededor del sol Primero hay que leer creado el sol para saber si hay mañana y tarde Pero no, Dios supo y creó el día y la noche el primer día y después puso las luminarias Dios lo puede hacer todo, es cierto Pero veamos Si Dios pudo crear el día y la noche sin las luminarias ¿Para qué hizo las luminarias? ¿Para qué hizo el sol y la luna? Si ya tenía La mañana y la tarde y el día Es estar creando cosas de más Y si Dios tuvo que hacer las luminarias para saber Si era mañana y tarde Quiere decir que no hubo primero, segundo ni tercer día Es harto chambón Es de Dios